La nueva estrategia institucional de ProChile busca promover la descentralización, fomentar la economía regional con énfasis en las empresas exportadoras y con potencial para internacionalizar su oferta de bienes y servicios. Fue precisamente el eje desarrollado en el que reunió a unos 50 empresarios locales en el Lounge Coworking, un espacio ideal para compartir e interactuar entre los asistentes. Este ProChile Innovation Summit es una cumbre de innovación y de emprendimiento y es poder compartir con los emprendedores de la región ejemplos de éxito. Tenemos seis emprendedores que han empezado ya con la internacionalización de sus distintas innovaciones y emprendimientos en servicios, varios de ellos, que es algo nuevo para la región, también para el país y hacer hincapié en que en ProChile los vamos a apoyar, vamos a trabajar con ellos, les vamos a buscar nuevos mercados. Permite visibilizar a Chile como líder regional en innovación y emprendimiento, posesionándolo en la materia como también un punto de entrada a América Latina. La región fue sede de la tercera y última cumbre de innovación nacional de este 2019 y contó también con dos paneles de casos de éxito de seis empresarios maulinos, quienes contaron su experiencia en el área de la innovación. Conocimos nosotros ProChile hace como tres o cuatro meses atrás e inmediatamente tuvimos la oportunidad de participar en una actividad que se realizó en Alemania, en Múnich, en octubre. Ahí nosotros nos encontramos con una organización realizada por la oficina comercial de ProChile allá en Alemania y la verdad es que me sorprende, nos ayudó mucho a establecer nuevos contactos, a poder llegar a Alemania para poder iniciar una apertura comercial en ese lugar. Este tipo de eventos tiene como objetivo incentivar y apoyar la internacionalización de emprendimientos como el de Pablo Lagos, con la presencia de innovación de alto impacto y la prestación de servicios. Y para esto yo creo que lo que ustedes hacen es...